cuando toyota dejó de construir el gt 86 pensé para mis adentros pues que se había acabado todo un deportivo escuela un coche de acceso para todos aquellos amantes de la conducción más pura pues bien o sorpresa toyota ha decidido sustituirlo por este gt 86 que en la práctica es el mismo concepto con su motor boxer de cuatro cilindros atmosférico unido a una caja de cambios manual de seis velocidades y propulsión trasera dicen que dinámicamente es mucho mejor y eso es justamente lo que quiero comprobar estarás conmigo en que cada vez hay más coches en el mercado sin carácter y sin tanta personalidad como antes las marcas obligadas por esa eficiencia a la que tienen que responder hacen coches casi casi sin alma sin tanta diversión al volante de hecho toyota es una de esas marcas que dan respuesta a esa eficiencia con coches que gastan muy poco tienen muy pocas emisiones pero hay que decir que afortunadamente también tienen otra división en las que pues cumplen con la pasión y con la deportividad y ahí están en esa liga los gr supra los gr yaris y como no este gr 86 así que señores un aplauso por toyota por tener también estos coches este pequeño deportivo de cuatro plazas es un 2 más 2 está dirigido a aquellos que buscan y disfrutan de la conducción más pura y quieren experimentar la diversión al volante pero sin verse sobrepasados por grandes cifras de potencia si lo comparamos con el gt 86 este nuevo gr mide 4,27 metros de longitud 1,78 metros de anchura y 1,31 de altura es por tanto 25 milímetros más largo igual de ancho y 5 milímetros más bajo que el modelo que nació en 2012 la distancia entre ejes crece sólo 5 milímetros hasta los 2,58 metros mientras que la anchura de la vía posterior lo hace en 20 milímetros 1,55 la delantera no cambia 1,52 metros de vía delantera lo cierto es que este gr utiliza el mismo chasis que el gt 86 pero obviamente mejorado con una apuesta a punto más dinámica de todas formas inmersos como estamos ahora mismo en esa era digital pues hay que agradecer que este coche sea yo lo utilizaría como todavía muy analógico en el que no tienen cabida ni la hibridación ni tampoco la electrificación y menos mal porque si no se cargarían todo el concepto hablemos un poco del diseño bueno ya lo has ido viendo la evolución es clara en la parte delantera destaca su elegante y estilizado frontal con unas ópticas led con luz diurna en forma de l que marcan bastante su personalidad enorme parrilla con el logo gr y ambos lados dos tomas de aire para refrigerar los frenos del eje delantero desde el lateral es desde donde se van a ver mejor las proporciones de este gr 86 con un morro alargado una silueta muy tendida y una zaga muy corta hay dos packs de equipamiento el touring pack y el circuit pack que es justamente el que lleva instalada esta unidad y creo que es el más interesante que es lo que conlleva pues cuesta 6.500 euros y tiene por ejemplo las llantas forjadas en 18 pulgadas neumáticos michelin pilot sport cap 2 y discos de freno más grandes con pinzas de 6 pistones que van pintadas en rojo y para los que no quieran algo tan radical pues el touring pack lo que hace es por 3.500 euros añadir también llantas de 18 pulgadas pero con neumáticos michelin pilot sport 4s y pinzas de freno también firmadas por pajit que lo que hacen es también obviamente mejorar las distancias de frenado de la trasera hay que destacar su doble salida de escape con un sonido muy especial sin llegar a ser muy estruendoso y ya que estoy aquí detrás te hablo del pequeño maletero cuya capacidad te podrás imaginar no es muy grande son 226 litros pero que sí que te dan para dos trolleys y varias mochilas ya en el interior y ya que hablamos de un coche deportivo lo primero que hay que hacer mención es de la posición de conducción toyota cifra que ha bajado los asientos 5 milímetros que no es mucho pero eso también ayuda a bajar un poquito el centro de gravedad lo cierto es que yo creo que todavía tiene un poquito más de margen porque yo mido un 84 y tengo la sensación como que voy demasiado alto de que de que estoy un poco alto así que no sé después toco aquí abajo los asientos y parece como que hubiera un poquito más de margen quizá un poco más bajo sería ya lo ideal pero bueno no me puedo quejar tampoco del habitáculo en sí bastante amplio no me ubico en la cabeza tengo una sensación de amplitud y de holgura bastante grande los asientos son espectaculares sujeta muy bien tanto las piernas como la espalda como la parte de los hombros y bueno hablando de habitabilidad si nos referimos a las plazas traseras pues obviamente olvídate de ellas salvo para niños y niños muy pequeños y trayectos muy cortos porque son realmente estrechas y llegados a este punto y echando un vistazo a este salpicadero puedo decir que estoy súper seguro que ni su equipamiento ni su calidad van a ser los motivos principales de la compra de este coche no es aquí donde precisamente destaca este gr86 y eso que hay que reconocerle a toyota su mayor ambición a la instrumentación por ejemplo que es digital completamente aunque sea una pantalla de 7 pulgadas pero sobre todo que es monocromo no tiene ningún tipo de guiño ni de color después también un sistema multimedia que es más grande que una pantalla de 8 pulgadas tiene android auto y apple car play también de serie y después otros detalles un poquito más analógicos como por ejemplo pues las ruedas la temperatura los botones que hay aquí abajo o estos botones que hay aquí para quitar el control de estabilidad y el de tracción pero no le pidas más a este toyota cuyos ajustes ya lo estáis viendo tienen cierto margen de mejora para ser todavía más sólidos por lo tanto está claro que el que busca un gr86 sabe exactamente lo que ofrece y lo que quiere que es conducción pura descartando todo ese tipo de aditamentos modernos con gigantescas pantallas con muchos asistentes a la conducción que interfieren e intervienen justamente cuando estás al volante nada de eso está en este gr86 como dicen los propios ingenieros de toyota este coche está hecho y diseñado por amantes de los coches para conductores amantes de la conducción y dicho esto me tengo que poner ya al volante arrancamos y vamos a ver de lo que es capaz este gr86 bueno nos ponemos en marcha y obviamente lo primero de lo que tengo que hablarte es de lo que va respirando justamente ahí delante debajo del capó ya te dado unas pinceladas antes es un bloque de cuatro cilindros atmosféricos es boxer con lo cual van horizontalmente opuestos es básicamente el mismo bloque con la misma disposición de cilindros que el anterior gente 86 pero evidentemente con más cilindrada este sube a 2.387 centímetros cúbicos lo cual son 389 más que la anterior y también tiene más par la potencia máxima son 234 caballos es decir 34 caballos más que la anterior y esa potencia máxima la ofrece a 7.000 vueltas estirando hasta las 7.400 vueltas lo cual no está nada mal en ese sentido no hay unas grandes diferencias donde sí que la hay respecto al motor del 86 es en el par motor y no sólo por su cifra sino también por el régimen a la que la consigue son 250 newton metros a 3.700 vueltas en el anterior bloque en el del gt 86 eran 205 newton metros pero se producía a 6.400 vueltas mucho más arriba si en la zona alta por eso en el gt 86 había que estirarlo mucho y en este caso ya notas fuerza desde no muy bajas vueltas pero sigue a medio régimen bastante antes algo que por ejemplo en el anterior en el gt 86 notabas una ausencia de fuerza un vacío de fuerza bastante grande hasta que no conseguías esa cifra alta de vueltas acoplado al motor va una caja de cambios manual de seis velocidades con una palanca pelín larga bajo mi gusto pero bueno tampoco es que sea exagerado tiene unas transiciones cortas eso sí precisas que logran aprovechar al máximo las prestaciones de este motor el grupo es bastante corto y de hecho cuando vas a 120 en autovía estás rozando casi casi las 4000 vueltas por eso te haces una idea de lo cortitas que son las marchas que es algo que beneficia también a la agilidad con la que acelera este bloque después en cuanto a chasis bueno hay que decir que este gt 86 no es más diviano no pesa menos que el gt 86 pero sí que es verdad que es un 50% más rígido eso sí hay que decir que toyota ha hecho un trabajo notable para intentar aligerar este chasis pues por ejemplo utilizando aluminio en el capó en las aletas también en el escape y como no en estos magníficos asientos que pesan menos que los del gt 86 al final son 47 kilos más que el modelo anterior pero que no le impiden ser más rápido por ejemplo en el 0 a 100 he medido 6,5 segundos en este sprint desde parado no son los 6,3 que anuncia de forma oficial no he conseguido llegar a esa cifra la verdad pero bueno están bastante mejor que los 7,6 7,6 repito que lograba el gt 86 a nivel de suspensión este gt está lejos de ser un deportivo duro e incómodo toyota ha logrado un gran equilibrio entre dureza y estabilidad dicho esto hay que decir también hay que apuntar que notas rápidamente que este gt 86 no busca la última décima ni la máxima precisión en el paso por curva es otro rollo es algo distinto pero sí que es cierto que entras rápidamente en sintonía con este gt 86 con la caja de cambios con la dirección con el tacto del motor cuando tienes que cambiar cuál es la forma óptima de entrar en curva lo haces nada más de una forma como muy natural te va saliendo solo en ese sentido creo que te exige bastante menos que por ejemplo un GR Supra con muchos más caballos y con además una dirección un poquito artificial a la que sí que hay que adaptarse o hay que tener o echar más tiempo con el Supra para adaptarse un poco a pues todas sus prestaciones a esas reacciones a su respuesta en este gt 86 todo discurre pues como digo de una forma mucho más natural y enseguida te sientes como muy conectado a él tanto en la frenada como los giros en la suspensión en todo la verdad es que en ese sentido es una auténtica pasada como digo un deportivo escuela el tacto siempre es muy mecánico la verdad es que no hay grandes intermediarios por así decirlo electrónicos todo se siente rápidamente en tus manos y bueno eso es gran parte del encanto de lo que hace toyota con coches como este es como que te permite reencontrarte de nuevo con la conducción más pura no la conducción en la que te conectas una forma mucho más directa con el coche en el que no está todo tan filtrado y que llega a tus manos de una forma mucho más natural lo vuelvo a decir a riesgo de repetirme vuelvo a decir que en este coche todo se siente bastante más directo y como pasaba en el gt 86 este gr también posee una trasera tremendamente viva pero a la vez no es muy difícil ni controlarla ni hacerla bailar la dirección responde bastante rápido después la caja de cambios también obedece con una gran precisión y después como tampoco tiene mucha potencia como para ir desmesudadamente rápido pues no vas nunca sobrepasado siempre vas al ritmo y a la velocidad que quieres dicho otra forma en un gr supra quizás no llegas a aprovechar del todo la potencia en muchos momentos en este caso sí es una gozada estirar las marchas por encima de las 6.000 vueltas ver cómo sube la aguja del cuenta revoluciones como suena el motor como todo esto se va haciendo de una forma como muy fluida y como poco a poco la sonrisa vas notando que no se te quita de la cara y llegó al apartado quizá un poquito más delicado que es el de los frenos también pasaba un poco en el gt 86 por eso te recomiendo encarecidamente que si puedes tengas con el circuit pack es como sabes un paquete lo hemos hablado antes que incorporó los mejores frenos pinzas más potentes seis pistones y con eso no vas a tener pues esa deriva o esa fatiga en los frenos con este circuit pack y con estos discos más grandes rayados delante he medido una distancia de 100 a 0 de 36,0 metros exactos 36 metros y eso es una cifra pues bastante interesante que te habla muy bien de la capacidad que tiene este gt 86 sin duda tenían muchas ganas de hincar el diente a este toyota a este deportivo 2 más 2 y la verdad es que no ha defraudado en absoluto gracias toyota por seguir haciendo coches así el gt 86 no es la precisión pura en dinamismo pero es que tampoco lo pretende para que te hagas un poco una idea está a años luz de lo que puede ser un 7 18 caimán en comportamiento el caimán va mucho más pegado al asfalto gira muy plano las curvas puedes pasar mucho más rápido en cambio este toyota es algo más juguetón con una zaga que sobre todo se deja llevar mucho es muy viva te invita a derrapar continuamente y lo mejor de todo es que tampoco tienes que tener unas habilidades portentosas en tus manos para llevarlo así de lado cuesta 34.900 euros incluidos ya los descuentos de la marca y olvídate de encontrar algo parecido más barato no hay nada en el mercado que ofrezca esta relación de diversión al volante por un precio más asequible si acaso el subaru brz que es primo hermano de este g86 se parece bastante con un setting diferente pero también es más caro roza los 40.000 euros y por mi parte amigos es todo si te ha gustado este vídeo déjanos un like abajo tus comentarios por supuesto suscríbete si todavía no lo has hecho ya y activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta entonces chao y